¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El papel verde tiene más poder que mi Hellboy Si es por eso que no, hoy haceme pa' atrás Te invito a ser el superhéroe de esta realidad Si no te importa más nada Si nadie te va a juzgar Si no te importa lo que te digan Dale, como tú sabes No hay dos iguales Si no te importa más nada Si nadie te va a juzgar Si no te importa lo que te digan Dale, como tú sabes No hay dos iguales ¿Por qué seguir a la manada? Como no hay nada Más que ser en ella que ser un mente cerrada Fue un montón de las frases que mucho puede parecer jugada Uno paso pa' delante y ninguno pa' atrás ¿Qué más te hace en mis pies lo que hicieron? ¿Qué más te hace en mis pies lo que hicieron? Si no salí primero O ser feliz no necesito yo ser del montón Mi cosa es única y el robo Por eso grita Si es lo que sientes Es tu voluntad Ven, si es la presente Ven, ven, sigue como No puedes perder Ahora muestrame cómo puede ser Ven, ven, sigue como No te eches más perras Ven, ven, sigue como Se acerca el final Ven, ven, sigue como Ven, ven, sigue como Pues ya que más tal Si no te importa más nada Si nadie te va a fijar Si no te importa lo que te digan No hay dos iguales Si no te importa más nada Si nadie te va a fijar Si no te importa lo que te digan No hay dos iguales Este es No hay dos iguales No hay dos iguales Gracias por ver el video